Así es, es el primer empresario que declara como testigo en esta investigación preliminar que está analizando un fiscal. Fue durante el fin de semana, está actuando bastante rápido, es un fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez. Bueno, lo que dijo este empresario, que básicamente él vendió el aceite a un precio mucho menor al que iba a pagar el gobierno nacional. Mirá, es Martín Tanoni, el empresario de una firma familiar, una empresa familiar que produce el aceite índigo. Bueno, intervino con una intermediaria, Copacabana. El precio que le pagaba la intermediaria por el litro y medio de aceite no superaba los 59 pesos. El Estado iba a pagar por cada unidad, es decir, por cada litro y medio de aceite, 158,67. Es decir, estamos hablando de un precio superior y vos sabés que esta compra a esta firma, a este empresario en particular, no se llevó a cabo porque el intermediario, que es esta empresa Copacabana, una de las que está siendo cuestionada por la justicia, cambió de proveedor y de esta manera no se llevó adelante la venta. Claro, vos fijate que el fiscal Sergio Rodríguez está investigando y por ahora no puede tomar como testigos a los empresarios que han vendido, finalmente, que han concretado la venta, que han llevado a cabo las negociaciones, porque pueden ser eventuales imputados. Entonces vos sabés muy bien que no se lo puede tomar como testigo porque puede ser imputado. ¿Cómo se llama el empresario? El empresario se llama Martín Tanoni, es de la firma Tanoni Hermanos, una empresa de la provincia de Santa Fe, productora del aceite índigo y te repito, el litro y medio de aceite no superaba los 59 pesos que vendía y el Estado iba a pagar, según ya se había articulado, por cada unidad 158,67 iba a vender este proveedor a través de esta intermediaria Copacabana, 340.000 botellas. Bueno, finalmente cambió de proveedor y este empresario lo que confirma es que se estaba vendiendo, al menos por unidad, a un precio infinitamente menor al que iba a terminar pagando el Gobierno Nacional. Muy bien.